Ella me tira por la madrugada Que donde estoy y que me quiere ver Cuando me escribe yo, yo sé lo que va A veces pa' joder y siempre pa' coger Dice pa' que me extraña si me puede ver Y yo estoy puesto pa' ti, siempre digo que sí Es que mi chori es una psycho Solo me dice y yo le caigo Una como tú no he visto Tóxica pero me lo hace rico Mi chori es una psycho Solo me dice y yo le caigo Una como tú no he visto Tóxica pero me lo hace rico Es que la chori es una psycho Y yo que soy prosaico Ella me lo agarra igual como yo agarro el micro La tengo desde la high school Se volvió mi Jordan, yo su Michael Solo llama cada vez que quiere un tarco Yo voy a toa contigo Y yo sé que tú vas a toa también También La única en que a mí me tira en cien Ella tenía una fantasía de hacerlo en la guagua Por eso compré la Mercedes Benz La saqué como ocho veces Se apichó hace meses Pide que no se lo saque después que empiece La quiere desde que amanece Cambia de posiciones muchas veces Y yo que siempre le doy como se merece Mi chori es una psycho Ella me dice y yo le caigo Una como tú no he visto La más dura de Reda y Puerto Rico Mi chori es una psycho Solo me dice y yo le caigo Una como tú no he visto Tóxica pero me lo hace rico Que mucho pelea Pero la deja por como me lo menea Tiene más contacto que la misma dea No somos nada pero se la monta Cuando alguna en la calle por mí se babea Ella me dice papi las buenas son aburridas Celosa pero en la cama se me olvida La bote pero me envía una foto de petida Vuelvo y caigo pa' darle la bienvenida Ni contigo ni sin ti Ya yo te quiero así Tóxica Dime pa' qué voy a mentir Siempre me hace repetir Tóxica Ella me tira por la madrugada Que donde estoy y que me quiere ver Cuando me escribe yo, yo sé lo que va A veces pa' joder y siempre pa' coger Dice pa' qué me extraña si me puede ver Y yo estoy puesto pa' ti Siempre digo que sí Es que mi chori es una psycho Solo me dice y yo le caigo Una como tú no he visto Tóxica pero me lo hace rico Mi chori es una psycho Solo me dice y yo le caigo Una como tú no he visto Tóxica pero me lo hace rico Ajá, ajá, ajá Nino, Nino Dime lo Leano La combinación más dura, tú supiste R.D. y P.R. en la casa Súbelo Neo Dame luz Freddy Phantom No bulto Chequina Reality 3x7 Music John Neon Dame luz, Tito Flow Que lo que estamos haciendo es palo